Pide ayuda al Divino Niño Dios de Tingambato para cualquier dificultad que tengas en esta oración milagrosa. Hola hermanos, hoy voy a expresar mis sentimientos al Divino Niño Dios de Tingambato, porque Él es un niño muy milagroso. Tenle mucha fe y pídele con amor lo que estés necesitando y realízale esta oración. Él no te pide nada, solo te pide que seas agradecido y confíes en Él. Pídele y confía en el niño, Él te escucha. Si tienes una enfermedad, Él te escucha. Si tienes un preso, Él te escucha. Si tienes un desaparecido, Él te escucha. Si tienes una angustia, Él te escucha. Si perdiste algún familiar, pídele mucha resignación, porque solo Él puede ayudarnos con nuestros problemas y nunca nos deja solos. Acércate con mucha fe y hazle esta bonita oración. Amado Niño Dios de Tingambato, por tu poder te pido sana todo mi linaje, pasado, presente y futuro. Líbranos de todo mal y peligro. Niño Jesús de Tingambato, líbranos de cualquier enfermedad, virus, pestes, plagas y enfermedades del alma y enfermedades de la mente y el corazón. Líbranos Niño Jesús del cuerpo y del alma. Bendícenos con tu amor. Danos la paz, la salud, la calma, el amor, la luz de tu luz. También te pido bendición en nuestro trabajo y bendiciones para todos tus hijos en el mundo entero. Niño Jesús de Tingambato, por favor, mira nuestras necesidades y escucha nuestras súplicas, que te dirigimos con fe a ti, mi Niño Dios. Y si alguna dificultad se presenta, por favor, danos la esperanza para no llenarnos de temor en los momentos de dificultad. Y danos la fe para saber que aunque la noche resulte oscura, con cada nuevo amanecer llegarán los cálidos y luminosos rayos del sol hacia nosotros, tus hijos. Mi Niño Dios de Tingambato, en este día oro con mucha fe y pidiendo mis peticiones, yo te presento estos rezos, dirigiéndome a ti, mi Niño Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.